Hola, bienvenidos todos a este nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablaros de la Semana Santa, para recordar lo que es y para que estos días también lo vivamos de la mejor manera posible. Os recuerdo que la Semana Santa es la celebración de la pasión y muerte de Jesús, es decir, los momentos últimos que Jesús pasó antes de terminar su vida en la Tierra. La Semana Santa es lo primero que escribieron los apóstoles que fueron evangelistas, los que escribieron el Evangelio, es lo primero que escribieron, porque en ese momento, cuando estaba sucediendo esto, se dieron cuenta de que Jesús era verdadero hombre, pero sobre todo también verdadero Dios. Se dieron cuenta por la manera en que se enfrentaba a estos momentos difíciles de vivir. Por eso es importante que aprendamos a vivirlos como Jesús. Los distintos momentos de la vida de Jesús los dividimos en el tiempo como Jesús los vivió. Primero celebramos el Domingo de Ramos, luego el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. En el Domingo de Ramos celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén, un momento en el que mucha gente le alababa y él entró en un pollino, dice el Evangelio, que es un burro. Después celebramos el Jueves Santo. En el Jueves Santo recordamos la última acción que quiso hacer Jesús con sus discípulos, que fue tener una cena, una comida, que es lo que celebramos cada domingo luego, que es la Eucaristía. En la última cena dicen los evangelistas que estaban los doce apóstoles, pero como normalmente en la Biblia no se hablaba mucho de las mujeres, no se les nombra, pero seguramente estaban allí presentes. Después celebramos el Viernes Santo. En el Viernes Santo celebramos la muerte de Jesús en la cruz, pero sobre todo, más que celebrar su muerte, celebramos que Él nos salva y nos perdona todo lo que hacemos mal en la cruz. Después del Viernes Santo celebramos el Sábado Santo. En el Sábado Santo es un momento de día de silencio, pero sobre todo de silencio y de confianza en Dios. Después del Sábado celebramos el día más importante para los cristianos, que es el Domingo de Resurrección. En el Domingo de Resurrección celebramos la Resurrección de Jesús, la fiesta por excelencia de los cristianos, en el que recordamos que la muerte no tiene la última palabra, sino que Jesús vive para siempre, igual que todos nuestros seres queridos, que están siempre con Dios. Ahora te voy a explicar qué es lo que te propongo que hagas después de haber visto el vídeo sobre la Semana Santa. Se trata de hacer un pequeño libro en el que recojas qué es lo que sucede en la vida de Jesús y de sus amigos en los últimos días de la Semana Santa. En cada una de las hojas tendrás que poner el nombre del día y hacer un dibujo o pegarle uno de los propuestos. Y esto es todo por este vídeo. Espero que lo disfrutéis y que aprendáis mucho de lo que Jesús vivió por cada uno de nosotros, por mí y por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!